Contra un british Y no me toca Quiero que mienta que la de las nieves Aún me puede tocar Una cartita más Bueno, dos Hay que tener en cuenta que el primer turno ya lo tengo asegurado Heaven contra Heaven A ver con que nos sale Hay tres mazos de Heaven Ahora mismo A ver, no tiene Sacresplea Y yo no tengo nada para jugar Y tengo un muerto en la mano hasta el turno 9 Al menos soy primero Esto es muy, muy tocho Mola Quito ahora uno de cooldown de todos cada vez que baja un neutral Un vasote A ver, por algo es dorada Esto es bajar porque no tiene nada Básicamente ¿Qué podemos hacer? Vanisear Matar O la Gumbling esta Pero no me convence a bajar la Gumbling ahora mismo Me puede bajar esto el mismo y matármela Y tampoco es muy importante Lo voy a matar Solo hay una Y como solo tengo dos de daño Ha sido una carta dorada que no la he compensado Y en turno 5 bajo ahora A Midi y Sondier Mmm, es un Elena Sprayer Con Tavismanes Vale, primera evolución A la Bokota Y este se la mata a ella Y otros dos a la cara Vale, turno 6 Tengo los Juzgue Por lo tanto Es bastante complicado Que haga algo Vale Perfecto para mi Lo malo es que se queda un 4 de culo Y eso me jode un poquito Pero Me importó Es más Puedo bajar a esta y joderle Si, si, si Perfecto Cinco hostias Y el Biascal Que nunca pesa Porque este se va a ir el siguiente turno Así que Tengo un hueco ahí sobre la mesa Y en turno 7 Tengo el Curate En caso de que Se le diera por pegarme a la cabeza Aunque Dudo que tenga aquí A la chica Conejo ¿Otra más? Vale No se bajó al Goblin antes Tiene dos cartas de consejo en la mano La primera vez que juego Contra este mazo Y mira Me acaba de salvar Ahora mismo Que fuera worth it El Talisman No me compensa esto No me compensa aquello otro Así que Vamos a bajar esto Y Ya está Cuatro la cara No voy a llenar la mesa Porque estos Talismanes Este me va a dar una criatura Este me va a dar dos Por lo tanto Ahora mismo tengo la mesa llena Potencialmente En dos turnos Una que se va a ir con el Juzgue Si es que no baja otra cosa Le quedo una evolución Pero no me la puede matar A esta en este turno Está un poco jodido Porque como tenga yo La carta que quita Contadores Consigo aquí El Pajaro Y ya está muerto Y en ley tengo Dos curaciones de cinco Aquí Y en heaven Vale No puede sufrir Más de tres de daño Ahora mismo Está potencialmente vivo Uh Un Pemis Me llama bastante Sinceramente Pero Es que si bajo el Juzgue Tendré la mesa llena Se petan estos dos Aparecen tres criaturas Más este Se me iría al garete El león Pero es el menos importante Sinceramente Eh Lo que podemos hacer es Esto Y un Temis Tengo asegurados Dos daños Con el Con el Pajarito Y ahora baja El Heving a X Tengo 20 de vida No corro peligro Lo ha bajado Pensando en que Voy a tener el Pajarito Muy bien hecho Ahora tocas No No voy a atacar No Esto es una tontería Perder al Pajaro Porque si En el siguiente turno Voy a robar un montón De cartas Y jugaré a Juzgue En el siguiente turno Lo más probable Para quitarme ese Guardian No ha bajado ningún Talisman De Countdown Y tiene Un Talisman Que al bajar Talismanes Y Neutrales Mejora Ha salido mal la mano Creo yo No estoy viendo El potencial de este mazo Esto es muy jodido Hijo mío A ver con qué sales Es que aún bajando A la carta dorada Esa que reduces el daño Como máximo a 3 De cada fuente No No tienes opción Tienes 3 vidas ¿Que me vas a matar al león? Sí Esto es una jugada Demasiado arriesgada Bueno Desesperada Más que arriesgada Es la única palabra que hay Vale Y encima tiene la mala suerte Que le toca a la X Se rendirá ahora mismo No creo que Ni que pase turno Exacto Tenía demasiadas cosas Ahora para limpiarle Tengo el Vanisear Tengo el jugre Mi mazo está muy compensado Y el suyo No he visto su potencial Pero Está bastante bien Y Yo diría que este mazo Es uno de los mejorcitos Ahora mismo Para jugar con Heidencraft Voy a echarle un ojo Eh Tenemos a La Snow White Es una de las cartas Más importantes De que ha salido Ahora mismo Para Heidencraft Aunque no lo parezca Una legendaria Que es un 1-2 Por 2 Porque Al jugarla Es eso No tiene más habilidades Excepto en las Wars Que Se sumone a sí misma Y se evoluciona Siempre y cuando No haya pasado Ya anteriormente Entonces Tú tienes una criatura Que cuando muere Con 2 de culo Que no es tan fácil Que muera Siendo un De que coste 2 Eh Vuelve Siendo una criatura Que es un 2-3 Y Al haber evolucionado Tiene Rush Que es una Una puntualización Que no me di cuenta Cuando se hacen los spoilers Que pasa con esa evolucion Que el Perrito este En turno 3 Puedes estar Bajándolo con Guardián Y con más 2 a la defensa 1-2-4 En turno 3 Por 2 Es la polla Esta carta Que es la que jugó él Esta carta bastante útil Yo solo tengo una copia Porque No es muy importante En mi mazo Tengo otras cosas Más importantes Y Tengo que encontrar Otra carta que lo sustituya Aun así es muy buena Porque Hace como una Mini Versión Del Talismán Legendario De Swordcraft Para reducir Las fuentes De daño Está muy muy bien Tenemos el Halloween Este para Aumentar la velocidad Con el tema Del talismán Del de Ascalaria O Incluso Para petar este El de matar Que tengo 2 copias También tenemos Al de Vansear Porque Siempre te vas a encontrar Al Shaduwcraft Delante Más aún ahora Que Prioriza mucho El mazo de Bloodcraft Y el counter Es el de Shaduwcraft Pues entonces Esta carta Es el counter Del counter Siempre hay que ir Un paso por delante En los juegos de cartas El de Ascalaria Uno de los talismanes Más worth Que hay en este juego Por coste 2 Acabo de esperar X turnos Te baja 2 criaturas Una ya es con tormenta Estupendísimo Una de las cartas Que te ayuda En early Porque por coste 3 Es un 2-3 Con guardián Siempre Sin tener que cumplir Ninguna Condición Y en late Por coste 10 Limpias la mesa Quitando los guardianes Bajando la vida Suficientemente Como para poder Limpiar con otra criatura Y que el aguis Algo a su papel Etcétera De este tengo Solo una copia Al igual que el otro Y estoy Haciendo muchas pruebas A ver con cual Le pongo otra copia más Y me parece que Este va a ser En la opción Porque no tengo Muchas cartas Que la evolución Sea importante Más allá Del Team Solid Y me ayuda A limpiar Muchos de las neutrales Que vayan poniéndome Delante El Talisman Que ya hablé de él Que al bajarlo Matas Y cuando se va El Talisman Mata otra vez Es random Si pero ya te ocupas De centrarte En la criatura Objetivo Matándola con las otras El Iron Maiden Que me parece espectacular Para hacer control de mesa Porque Una la matas Y con el Iron Maiden Todos los turnos Estás reduciéndole La vida a uno Y encima impidiendo Que ataque el siguiente turno Y al reducirle la vida Tenemos cosas como El Juzgue Que van y sea Cosas con 3 de vida Y Esta carta Que también van y sea Cosas con 3 de vida Tenemos Al Talisman este Que cuando baja Te pone un Team Soldier Que es Un 4-5 Que al evolucionarlo Aún encima Pega una hostia De tres Donde tú quieras Y gana Más uno más uno Y cuando se va El Talisman Otra vez te pone Otro Team Soldier Es super worth it Porque por coste 5 Estás bajando Dos criaturas Que ya de por sí Cuestan 5 El Juzgue Que ayuda a profundizar En el mazo Con el tema del robo Y Vaniseas Y tiene 5 de culo Para ser un coste 6 Está bastante bien pagado El Temis No puede faltar En ningún mazo De Heavencraft Tú Si quieres limpiar Tú eres el mazo Que más Talismanes Va a tener Por tanto A la hora de matar Criaturas Tú eres el que va a salir Siempre ganando Con el siguiente turno A lo mejor De tus Talismanes Ya tienes pagado De antemano Criaturas Que saldrán Más las criaturas Que bajas en turno Y el otro Solo tendrá criaturas Cúrate Por si todo lo que estaba antes No es suficiente O tienen una velocidad Muy grande de mazo Y tú te quieres recuperar Aparte es un bicho 5-5 Que a lo mejor no es un 7-7 Es una amenaza Y también Muy importante Para matar Bichotrones O reducirle la vida Para poder Vanisearlos Y ya la estrella Del mazo Que es un dios Literalmente 8-8 Al evolucionar Es un 10-10 Inmune a todo Absolutamente a todo Con que te quiten Los guardianes Está comiéndose 8 palos Como mínimo Por turno Al rival Es un daño Insostenible Para cualquier enemigo Y como podéis ver En la escala de manas Pues está bastante equilibrado Tenemos muchísimo Turno 2 Y tenemos Solo de turno 1 Es el único problema Que tenemos Esa que es Pero tampoco Es que Heavencraft Haya destacado Nunca Por su turno 1 Y al tener Muchísimo turno 2 Sabemos que no vamos A quedarnos sin jugar Cosa muy importante Teniendo en cuenta Que tenemos Talismanes Como el Beaskal Que no es que sean Muy buenos Pero A la hora de jugarlo Pero cuanto antes Lo juegues mejor Porque antes Se explotará Y tendrán las criaturas Y tenemos un mana Más o menos estable El resto de la partida Y nada Este es el mazo De Heavencraft Que estoy jugando Actualmente Estoy dando Mucho también Al de Bloodcraft Pero Hay que reconocerlo A mi me gusta Mucho más La mecánica De Heavencraft Y este Más o menos Es un mazo Relativamente Un poquito caro Tiene muchas cartas Doradas Que es lo que Más lo encarece Pero Al sol Tener cuatro cartas legendarias Es más o menos Asequible Comparado con otros Y nada Hasta aquí el video de hoy Hasta luego Hasta otra